En esta parte final del programa hablo con Franco Cacela, diputado de la Asamblea Nacional y también es el presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa en el exilio. Y hablando de seguridad y defensa, ustedes seguro lo recordarán por esas imágenes del 2017, fue el 5 de julio, ¿no? Sí. En el que un diputado sale a enfrentarse a los colectivos y bueno, eso salió en todos los periódicos, bueno, es él, es él, que hasta un sobrenombre, hasta un apodo le ha costado ese momento, pero bueno, han pasado ya algunos años y este tema de la seguridad y defensa ha tenido, ya despierta tan poca fe entre los venezolanos, porque se empezó a decir es que hay que nombrar a un ministro de la defensa y nunca se hizo, debe armarse un ejército de venezolanos en el exterior, que vayan y peleen y no esperar que otro país nos libere, ¿cómo se ve? Es decir, ¿de qué hablan cuando la Comisión plantea estos términos de seguridad y defensa? De un país que está sometido por 10 organizaciones del crimen internacional. Bienvenido. Gracias, Carla. Básicamente hay que entender que la Fuerza Armada Venezolana está deforme. Es un ejército con 2.500 generales, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, todo el ejército aliado tenía 2.500 generales, o sea que no hay una capacidad, tenemos generales de brigadas, sin brigadas, de división, sin divisiones, básicamente lo que hay es una división como una organización mafiosa de las actividades delincuenciales. El oro, el tráfico de drogas, los distintos proveedores de los distintos ministerios, en una gran proporción. Por otra parte, existe una gran mayoría de hombres y mujeres en uniforme que están sobreviviendo y que creen en otra cosa, pero no les toca, no les toca sino adaptarse. Por eso en las cárceles existen más de 200 oficiales de distintas jerarquías que están siendo torturados, detenidos, que eran los mejores de su promoción. ¿Pero ustedes siguen esperando algo de la Fuerza Armada? ¿Se están haciendo esas consultas o eso es imposible ahora por el hostigamiento? Básicamente, por llevar esa lucha adelante, es que me encuentro en el exilio y es que he sido perseguido y mis hijas fueron amenazadas de muerte y me tocó recordarme en la Embajada de México durante cuatro meses. Pero es un precio elevado, pero que cuando lo comparas con los que han dado la vida o los que siguen estando recluidos como Roland, como gente muy querida, es insignificante. ¿Qué le dice a quienes quieren postergar esa liberación de los presos políticos o siquiera la libertad? ¿Y ahora creen que solo queda convivir? No lo pueden hacer, es deshumanizar, es no tener empatía, porque tienen familia, porque han sido navidades sin sus hijos. Pero es que creen que lo que le prometió la Asamblea Nacional Guaidó no se cumplió ni se va a cumplir y el cese de la usurpación nunca ocurrió, así que ahora déjenme entenderme con él porque ustedes no están aquí. Hay una desesperanza prendida, Carla, pero además sacrificamos la normalidad. Yo tuve la oportunidad de aprender en Israel una experiencia muy notoria que tiene que ver con la renuncia a la vida y la pérdida de la normalidad. Y me enseñaban videos que se tienen y que se usan para entender esto, cómo la víctima facilita cuando ha perdido la esperanza, inclusive su propia ejecución de manera eficiente, porque renunció a la capacidad de vivir. Y pareciera que en nuestro país, por el sometimiento, por el miedo, por la hostigación, hemos renunciado a ello. Y en ocasiones pareciera que lo mejor que podemos hacer es guardar silencio, coexistir y colaborar de manera más eficiente para que la ejecución, la tortura o el estrangulamiento al país sea de la manera más eficiente. Pero eso no garantiza la vida, eso no garantiza el futuro, eso no garantiza el cambio. Y es mucho más fácil vivir en la burbuja que existe, o sea, que es Dubái en medio de Biafra, que es lo que existe, y pensar que esa es la solución. Pero es que hasta Tel Aviv, que es como, si se quiera, la burbuja de la fiesta, de la alegría, yo estuve hace unas semanas y ellos vivieron un atentado dos semanas antes que yo llegara y mataron a varios israelíes allí, en ese restaurante. En ese mismo restaurante nos llevaron a comer, porque es lo que dice el diputado, Israel no le va a permitir a sus enemigos robarles la vida. Entonces siguen viviendo. Pero es un proceso personal. Sí. Lejos de tener la habilidad para acomodarnos y obtener la mejor posesión o el mejor cargo o el mejor negocio. Esa habilidad que es propia de Venezuela, de esa viveza criolla. El resistir de verdad es enfrentarse con todo lo que tengas contra el que te oprime y no renunciar al hecho de la vida. Y es un proceso interno. Pero ellos creen más bien que les están poniendo en riesgo su vida por un desenlace que no les va a traer ninguna satisfacción. Ellos saben que es una efectividad. Entonces para ellos, ellos creen que vivir es adaptarse a eso. Hasta que a lo mejor te comes la luz con dedos de cabello y te manda a quitar la empresa o te manda a quitar la vida o te quita la libertad. O hasta que en algún momento ves mal a alguien en una magistrada en un concierto y alguien saca una pistola y tu vida no vale porque no hay estado de derecho. El problema en este sentido es que tenemos que entender que existe algo más grande que los intereses individuales, que es el interés colectivo, que es el sistema de leyes. ¿Pero qué les proponen para entusiasmarlos? O siquiera para entusiasmar al país. Yo particularmente, yo creo que todas las opciones, todas las salidas, todos los planes tienen que tener un espacio. Porque no existe un mecanismo, estamos enfrentando, no es solamente una dictadura, no es un tema político. Yo cuando lo comparo, cuando traten de compararlo con Sudáfrica, no existiría un Mandela si no hubiese habido un Leclerc. Si el adversario no es humano, no es político, no tiene las capacidades, definitivamente no se sale del conflicto. Ahora, mientras que lo que no puedes renunciar es tú a dar la batalla, aquí entendamos que estamos enfrentando a alguien que no es que sobrevive a las sanciones, no, no, es que construyeron lo que han hecho en los roques, en los ecocidios, en las parques naturales y han construido esta burbuja económica porque no pueden sacar el dinero de Venezuela. ¿Y si ellos quieren que quienes estamos en el exilio los dejemos en paz? Yo creo que en el fondo, en el fuero del venezolano existe, hay dos grandes verdades. Una, quienes decidimos darle la lucha por Venezuela, sabemos que el exilio e inclusive la muerte en el destierro puede ocurrir. Y en nuestra historia está Bolívar, Miranda, Páez, o sea, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y la ingratitud. Pero por otra parte, el fuero libertador que existe en nuestra capacidad en soñar, en querer, en la esperanza, en ver como un preso político torturado es capaz de hablar de perdón y de soñar. Eso también es nuestra esencia. Entonces, estos quienes dicen que nosotros no tenemos derecho a opinar y que nuestros planteamientos son maximalistas y ya son demasiado radicales porque ahora quienes queremos libertad somos los radicales, pasamos a ser como los nuevos revolucionarios. Sí, esos con quienes ya la mayoría no se quiere retratar. Estos quienes nos hacen creer eso no son la vocería que representa a la mayoría del país. El país sí quiere cambio. Yo creo que el país quiere cambio y no solamente eso. Nadie puede intermediar mi amor con Venezuela. O sea, nadie puede ponerle un preso y además un baremo a cuán venezolano soy por la distancia que tengo. Porque todos los que estamos afuera tenemos un miedo. Y a lo mejor es el miedo de no poder asistir al funeral de nuestros padres. Mi madre sigue en Venezuela. Y en el fondo, día a día, despiertas con el miedo de no poder llegar al velorio de tus seres queridos, como ha ocurrido. O el miedo de ver cómo los sueños, las esperanzas y lo que construiste se pierden 30 segundos. Y eso es suficiente para derrumbarse, sí. Pero también, así como la mitad de los que sobrevivieron a los campos de concentración vivieron el peor de los traumas, la otra mitad decidió ser la gente que cambió el mundo. Entonces, ¿qué tienen en común los que decidieron dar un paso más allá? Es que no renunciamos. Es que seguimos soñando. Es porque tenemos la capacidad. La estrategia, el camino, sí. Que se lleve adelante todos los caminos. Que exista la justicia. Que se mantenga la voz. Y que entendamos, no de una manera egoísta y oportunista, pensando en nuestro propio interés, sino que pensemos también que ese que está ahorita recibiendo tortura necesita de la empatía. Porque cuando renunciamos a la empatía, perdemos en verdad a Venezuela. Muchísimas gracias, diputado, por haber estado con nosotros hoy en el programa. Con él voy a decirte, a ti, Mariana, y a la audiencia de BTV Miami, chao mundo. Brama fue presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Ex Officers Ubicada en Downtown Doral Música Música Música